Música Televidentes de esa variedades, melodías como la interpretada por el maestro Walter Castro en su trompeta de este porro que acaban de escuchar y un sinnúmero más, son las que él siempre ha ejecutado, alternas también a otros géneros musicales y él no merece presentación, porque hablar de Walter Castro es hablar de orquestas, de porros, de merecumbés y cualquier cantidad de agrupaciones musicales por las que este amigo que me acompaña ha recorrido y ha hecho tránsito aquí en Colombia Walter Castro, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás Frank? Un saludo muy cordial para mi tierra Cincelejana, porque me siento Cincelejano estoy San Marquero, pero si me aceptan que sea hijo adoptivo de Cincelejo, pues creo que me lo merezco porque aquí tengo mis hijos y imagínate tú, mi patrimonio ha sido aquí Cincelejo Bueno, sí, refiriéndome también al porro que acabo de sonar, me refiero al dulce nombre Dulce nombre es la fiesta que se festeja aquí en Cincelejo, o sea el 20 de enero y me da alegría, me da gusto de verle compuesto ese lindo porro a esta ciudad de Cincelejo como el dulce nombre las fiestas en Corraleja Pero empecemos desde el principio Walter, ¿desde qué edad comienzas a interpretar la trompeta? A los 17 años, en San Marcos ¿Cuántas agrupaciones aproximadamente has recorrido en todo este bagaje musical? Después de la orquesta y la banda del maestro Juan de la Cruz Piña, que fue como mi padre para mí y también Alfonso Piña, que me ayudó Bueno, la orquesta Juan Piña y sus muchachos De ahí cuando él muere, pues entonces el maestro Peyo Torres supo de que había un trompetista por ahí, en San Marcos y pasé a la orquesta del maestro Peyo Torres Después del maestro Peyo Torres de la orquesta, hicimos el supercombo Los Ucreños De ahí, de Los Ucreños, pasé a Medellín, a los Dinámicos de Nacho ¿Cómo compones tú este porro? Este porro lo compuse yo aquí en Cincelejo, eso fue como en el año 66, 67 Walter, ¿cuántas composiciones que han sido descoyantes en el universo de la música has hecho tú? Bueno, sí, principiando como éxito este porro, pero yo he hecho bastante melodía que me han grabado, por ejemplo, la orquesta Dinamita, Pastor López La gran banda caleña Hablando de Lisandro Mesa, Calixto Ochoa, el César, etcétera Me han grabado Frank y casualmente voy a sacar un CD donde están todas mis composiciones Bueno, Walter, vamos a recordarle a los televidentes de esas variedades uno de esos porros magistrales compuestos por ti que han hecho eco a nivel nacional e internacional Recuérdanos uno e interprétalo a la vez con la trompeta, si eres tan amable Amadores hombre, hombre parrandero Fiesta de San Pedro Él es el primero En las cabalgatas Hace llover el ron Amadores hombre De buen corazón Te lo dejo ahí Frank Volverás, es otro tema inmortal de Walter Castro que lo grabó Chico Cervantes Recuérdanos ese tema, Walter Y la letra dice así, un coro que ya Pacho Tobío, que me lo cantó, ya falleció Y entonces dice así, el coro Volverás, tú volverás, tú volverás a mí Volverás, tú volverás, tú volverás a mí Yo sabía que tú volvías, que tú volvías a mí Vienes a entregarme tu alma y yo hacerte muy feliz Volverás, tú volverás, tú volverás a mí Y otra canción insigne famosa del maestro Walter es Racatá en ritmo de Huaracha Regálanos un fragmento de ella, Walter Y en el onplay de las caleñas del maestro Pastor López salió este porro que Walter les va a interpretar a continuación Medellín te canto porque yo te quiero Yo siempre te llevo en mi pensamiento Yo soy un costeño que siempre te recuerda Tú eres Medellín, donde está la reina Como se han podido dar cuenta, Walter no solo es ejecutante de la trompeta Sino también un gran intérprete, un gran cantante Y por ello, recientemente acaba de lanzar su disco Que Viva el Amor Que compila 11 composiciones de su autoría Walter, ¿con qué recursos contaste para la ejecución y prensaje de este disco? Bueno, este prensaje y este disco lo hice con la fuerza de mi alma Con la fuerza de mi espíritu Porque tú sabes que muy poco le quieren ayudar a uno en estas cuestiones Y uno tiene que, bueno, pelar la cara Más o menos por medio, lo dicen en los estudios de Wadi Carrasco Estoy muy agradecido con él también Y con la muchacha que me hizo los coros Y él, agradecido con Wadi Wadi Que Dios te bendiga Y gracias por todo lo que hiciste por mí Y con el esfuerzo del alma Y este Sirivia te lo estoy vendiendo Yo quisiera que la gente se diera cuenta de lo que hay aquí Y también por la ayuda que uno necesita Por la vida artística Tú sabes que Frank por acá Uno no tiene, no tienen a veces compasión de la ayuda Ni nada de eso Pero con todo el esfuerzo he hecho esta música popular Perdón, popular Bien televidentes de esas variedades Canciones como El Bololó Que Viva el Amor Descarada Nada te faltaba Entre otras Están compiladas en esta producción discográfica Que acaba de lanzar al mercado El maestro Walter Castro Pero despidámonos maestro Con un merengue O con un fandango sucreño Para todos los televidentes Bueno si me adelanto Para invitarlos Para la gran fiesta del 20 de enero Que todos los años se festeja Y ahora pues Yo no soy muy De que maltraten los animales Pero si hace falta la corraleja Y yo me perdonan Pero quiero despedirme con este tema Fandango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!